Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué creen que me encantó cómo me quedó mi Don Quijote? Así que espero que a ustedes también les guste. Está súper fácil de pintar y yo creo que eso es lo que les va a encantar. Recuerda que solamente por tiempo limitado yo estoy vendiendo la pintura que tú ves acá como son los envejecedores que yo utilicé para este trabajo. Así que mándame un mensajito si te interesará adquirirlos ya que tengo ya muy pocos y ya no voy a volver a reinvertir en pintura. Así que aprovecha porque ahorita sí los tengo en una buena promoción. Mándame un mensajito para que te enseñe toda la pintura y también para que te equipes y sigas pintando. Así que vamos a ver este paso a paso. Para comenzar con nuestro tutorial nuevamente el material de estrella serán los envejecedores. Aquí te voy a dejar la gama de colores para que veas las tonalidades con las que cuento. Y como te digo en cada tutorial, si tu pieza requiere que le quites las rebabitas, entonces con una lija se las quitas. En mi caso tiene un poco de polvo, así que con una esponja húmeda se lo retiro y ya está. El primer envejecedor que voy a utilizar para la silla será este color álamo que es un cafecito. Ahora recuerda que para usar los envejecedores necesitamos de un pincel para cada envejecedor porque como este material es pesado, si usas uno para todos, pues vas a contaminar los colores. Ahora también necesitamos de... Ya sea que uses un papelito de estas toallas azules que la verdad es que son muy resistentes a la pintura o si no las tienes y tienes un pedacito de tela también la podrías utilizar. Ahora sí que esto es muy flexible. Ahora yo voy a usar tantito aceite de linaza para dos cosas. Uno, si mi óleo o mi envejecedor está ya un poco digamos seco o reseco, con el aceite de linaza va a hacer que esté más oleoso y sea más fácil de retirar. Pero el aceite de linaza también sirve para ir retirando el exceso de envejecedor porque de pronto el envejecedor es un color muy oscuro. Entonces con el aceite de linaza le vamos bajando el color y esto permite que cuando tengamos la necesidad de resaltar las luces con el aceite de linaza simplemente retiras un poquito más y entonces esto nos permite que ya después añadamos otros envejecedores y estos se entremezclen. Como estás viendo yo puse más énfasis de aceite de linaza en lo que va a ser el respaldo y también en donde se sienta y en donde pones los codos. ¿Por qué? Como estás viendo yo le voy a añadir diferentes colores. Ahora este anaranjadito se llama cedro. Yo quiero que mi silla se vea como ahora sí que un poco cedrosa. Quiero que en estas partes donde normalmente el Quijote se sienta se vea pues avejentado por el uso pero también quiero que el resto de la silla quede como que de esta madera dura de excelente calidad como imagino que en aquellos tiempos se hacía. Entonces como estás viendo debido a que retiramos cierta cantidad de envejecedor de álamo ahorita tenemos ya la posibilidad de que se vean los otros envejecedores que vamos a ir aplicando. Este color cedro no solamente se lo apliqué aquí sino en el resto de la silla y se ve paderísimo porque realmente se logró la meta de que se viera natural. Pero ahorita también le voy a ir agregando otros colores. Este que estás viendo es un marrón y se lo voy a agregar principalmente en como que estos recovecos hondos para que la silla, pues ahora sí que esto va a ser como que los puntos oscuros de nuestra pieza pues se vean como que más oscuros. Entonces como estás viendo se lo estoy aplicando en las partes de adentro ahorita de las coderas y también en otras partes de las sillas también se lo apliqué en algunas patas donde no le da la luz. Y ahora estás viendo que estoy ocupando un mapla que es como un ocre y este color lo que va a hacer es que se vea pues desgastado principalmente donde yo te comenté que quería que es en el respaldo donde se sienta y pues la verdad es que sí se ve como que esta piel avejentada. Y también se lo puse al libro de mi pieza, se lo puse porque también quiero que se vea como estos colores de los libros antiguos que son medio amarillentos. Ahora, como estás viendo aquí en su saco, lo que yo le apliqué es un verde a todo el saco y pues es un paso que ya hemos visto, como estás viendo lo aplico con un pincel de cerdas duras exparzo la pintura con un poco de aceite de linaza y al mismo tiempo con el mismo aceite voy descubriendo las luces del saco de mi Don Quijote como estás viendo. Entonces la verdad esta es una técnica que te va a encantar porque a mi parecer se ve como muy realista. No sé tú que me quieras decir en los comentarios. Ahora aquí en este pantalón corto yo le apliqué un color marino, un azul marino con aceite de linaza. Como estás viendo estoy haciendo que se noten estas rayitas que más adelante le voy a poner un azul cielo. Ahora la cara le estoy aplicando un café. Como estás viendo yo me estoy saltando que del saco al pantalón, a la cara porque como que tienes que dejar que la pintura repose, que el aceite de linaza se seque y entonces noten los otros colores que tú quieras aplicar. Ahora como estás viendo al cabello yo le apliqué un azul marino porque normalmente las personas canosas no se ven, la cara no se ve blanca, blanca sino que como que al fondo se ve otro color. Entonces ahorita más adelante lo vas a ver hirviendo. Mientras tanto volvemos al saco y esta vez estoy usando un verde hoja que es un verde más claro y como estás viendo no lo estoy aplicando a todo el saco sino principalmente a estas áreas donde le va a ir dando la luz y donde quitamos un poco más de este envejecedor verde que pusimos al principio. Ahora como estás viendo estoy aplicando este azul cielo simplemente en estas partes de su pantalón para que se vean más estas líneas y estos adornos que tienen este pantalón. Y como estás viendo el azul marino nos sirvió como para que se quedara en las encendiduras y resaltara esta, bueno que le dé volumen a la pieza que es lo que me encanta de los envejecedores porque como estás viendo los primeros envejecedores que pusimos que normalmente van a ser colores más fuertes hacen que resalte la pieza y se vea con volumen. Ahora, aquí también hay de dos sopas amigos. Como estás viendo a la cara, a todo lo que es la piel yo le estoy aplicando un cepillado porque el envejecedor nos permite, es como una pátina que se queda en el fondo que te va a dar ese volumen que necesitamos. Entonces, ahorita ya estoy aplicando, una vez que ya se secó pues le aplicas un cepillado a la piel. Yo inicié con una piel de ángel porque es un tono bajito para que vaya agarrando este otro color que es una piel latina. Entonces, como estás viendo, pues nuestra cara ya va agarrando más forma. Y también le voy a aplicar un color chocolate combinado con un poco de piel latina porque pues nuestro Don Quijote que viajaba mucho pues ahora sí que no era como güero güero sino estaba medio morenito. Entonces, morenito pero no quemado. Entonces, esto es lo que voy a lograr con este chocolate aclarándolo con esta piel latina. Aunque recuerda que pues para hacer como que estas sombras debajo del cabello puedes aplicar un poco más de chocolate para que se vean estas zonas más oscuras. Por cierto, si es la primera vez que tú ves mi canal y no sabes qué es el cepillado o el pincel seco te voy a dejar una lista de reproducción en la caja de descripción y también en algunas etiquetas para que vayas a esos videos en donde te explico paso a paso cómo hacer el cepillado. Y bueno, te recuerdo que si tú quieres los envejecedores o la pintura que estoy aplicando en este Don Quijote mándame un mensaje ya que tengo muy pocas piezas. Y pues si estás viendo ahorita que si no ves dónde está mi mano que se va de pronto a la combinación cuando combino estos colores es porque pues como lo comenté estoy haciendo el cepillado y recuerda que cuando hacemos el cepillado tienes que descargar la pintura para que simplemente te quede una pequeña porción de pintura y se vea este como terminado aterciopelado que nos da el pincel seco. Ahora voy a empezar a hacer las cejas de Don Quijote y nuevamente voy a poner una base en este caso gris para después ponerle un blanco. Entonces primero vamos a aplicar en ambos lados este para que se empiece a agarrar volumen. Y por cierto, acuérdate que ya te preparé un video en donde yo te explico paso a paso cómo hacer los ojos, cómo hacer las cejas que también te lo voy a dejar en la cajita de descripción y también por aquí te voy a poner etiquetas para que vayas a esos videos y ya como que los veas con más tranquilidad. Ahora, algunos detallitos que yo sí quise agregar fueron por ejemplo ponerle la barba que se viera más realista poniéndole como un pelito pelito por pelito y la verdad es que me encantó. Al final del video también te voy a enseñar fotos para que tú lo veas y pues también me des tu opinión. Entonces como estás viendo ahorita ya le apliqué a la ceja y mira nada más cómo se empieza a ver. Los pelitos que le agregues a la barba no tienen que ser así como pues ahora sí que no lo hagas tan prolijamente sino pueden ser como unos paraditos otros más acostaditos porque pues así son normalmente las barbas y pues también se lo apliqué al cabello lo que sí es que tienes que seguir como un patrón por ejemplo ahorita voy de aquí en esta de arriba hacia abajo y por ejemplo en el bigote también tienes que ir como de lo que está pegadito a la nariz hacia afuera para ir siguiendo como que nada más la forma de la barba y del bigote y del cabello. Y ya casi acabamos nada más nos quedan los ojos aquí nada más quería comentarte que yo sí me salí de las líneas porque como ves está muy chiquito su ojo entonces yo sí quería como que un ojo más grande para poder jugar un poquito más con el iris y que se viera un poquito más la pupila entonces sí me salí un poquito y pues mira este azul que yo le puse es la combinación del gris y del azul taladera porque pues no quería así como que un azul azul que quería un gris azulado entonces también aquí te digo que una vez más para que los ojos no te salgan virolos chuecos te tienes que poner la pieza en frente de ti y te preparé ya un video y que creen amigos se me estaba olvidando pasarles este otro tip esta otra forma de poner el envejecedor la otra sopa que les había dicho anteriormente y este tip se trata de que tú pintes tu pieza con normal así con pintura acrílica en este caso puse un color marfil y ahorita le voy a poner un envejecedor color madera y entonces pues las medias van a ser el conjunto perfecto a toda nuestra pieza porque pues se van a ver envejecidas pero no tanto ahorita te voy a enseñar las fotos y tú ves el efecto y me cuentas en los comentarios pero esto este ahora sí que este efecto yo lo hacía o yo hacía esta trampita al principio cuando inicié a pintar cerámica que realmente mis piezas quedaban muy planas porque pues nada más lo pintaba directamente entonces al buscar la forma de que pues se vieran las hendiduras pues le empecé a poner este envejecedor a las piezas y entonces si marca las hendiduras si la pieza de pronto ya no se ve tan plana pero tu pieza va a adquirir un terminado adegentado que por ejemplo para las fachadas se ve bien para algunos vestidos se ve bien ahora sí que tú vas a decidir pues que ha acabado vas a va a tener la pieza no a todas le queda a mí me encanta aplicarlo en las catrinas porque también las pinto de marfil y entonces después le pongo el envejecedor y se ve como un hueso como desgastado avejentado y me encanta si quieres también te dejo algunos videos aquí en la cajita de descripción y en las etiquetas para que tú veas cómo me quedan las catrinas lo ocupo normalmente en todas porque me fascina el terminado así que me va a encantar saber en dónde lo aplicas tú porque siempre que les paso tips después ustedes lo aplican en diferentes proyectos y les quedan unas cosas bien padres y bien ingeniosas y mira nada más así me quedó mi Don Quijote amigos cómo ves el conjunto ya de todo todos los envejecedores te encantaron los colores o qué colores tú hubieras aplicado la verdad es que es una de las piezas que he pintado que más me han gustado y espero que a ti también que hayas aprendido muchísimo de este proyecto y pues si te gustó regálame un me gusta suscríbete a mi canal comparte este video y pues nos vemos muy pronto en un próximo proyecto bye bye